Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. Hoy les propongo un programa diferente y pleno de curiosidades de todos los tiempos. Reyes efímeros, enfermedades extrañas, bulos históricos. Es por eso que a continuación les presento un resumen de las anécdotas más curiosas de la historia. Lo dejo con el informe y nos reencontramos al final del mismo. ¿Sabías que el precursor de la sexología fue un jesuita? Sí, tal como lo escuchas. Fue Tomás Sánchez que, a principios del siglo XVI, escribió un voluminoso tratado en el que pormenorizaba las relaciones en el matrimonio. Y a pesar de que el religioso circunscribía las descripciones sexuales del sacramento, las explicaciones que ofrecía eran tan detalladas que sus superiores intentaron censurar su obra para que resultara un poco menos picante. El origen poco francés de Napoleón. Ha pasado la historia con uno de los franceses más conocidos, pero la verdad es que Napoleón Bonaparte estuvo a punto de no serlo nunca. La isla de Córcega pertenecía a Génova, pero el Tratado de Versalles, firmado entre la República y el Reino de Francia, anexionó la isla al territorio francés. Esto sucedía el 15 de mayo de 1768, exactamente 15 meses antes del nacimiento de Napoleón. Un tanto acomplejado de su origen poco galo, Napoleón cambió su apellido italiano de Bonaparte por Bonaparte. En sus inicios el cine no era el séptimo arte que se considera en la actualidad. Se trataba más bien de una diversión de masas y la gente acudía a las salas como quien va a una merienda campestre. Era muy habitual que el público comiera ruidosamente, silbara y hablara constantemente, lo que dificultaba seguir la película, a pesar de que ésta fuera muda. Para evitar todo este desholgorio, en 1912 se empezaba a proyectar en Nueva York, antes de las películas, una serie de anuncios que invitaban al público a comportarse correctamente y, a las señoras, a quitarse los aparatosos sombreros para no impedir la visibilidad a los de atrás. Dato curioso, en estas grabaciones se prohíbe también bostezar en medio de la proyección. Seguro que más de una vez habréis escuchado que las pirámides se levantaron sobre la sangre de los esclavos que las construyeron. Falso, las personas que trabajaban en la construcción de estos monumentos eran obreros libres que recibían un salario por su actividad. No podemos negar que alguno sufría algún accidente o incluso muriera, pero en ningún caso se trataba de un trabajo realizado por esclavos. Las calzadas romanas no estaban pavimentadas, o al menos no en todos los tramos. Este es otro de los mitos históricos que nos han introducido las películas americanas. Largas calzadas, perfectamente enlozadas, por donde los carros ni siquiera se tambaleaban. Tan falso como los esclavos de las pirámides, en gran parte de su recorrido, las carreteras romanas estaban cubiertas por una simple e incómoda grava. Famosa la anécdota histórica que cuenta que, el mismo día de la toma de la bastilla, por la noche el rey Luis XVI escribió en su diario Nada. Muchos han aprovechado esta escueta palabra para demostrar la absoluta inutilidad del monarca a la hora de captar los hechos cruciales que sucedían a su alrededor, pero lo cierto es que este Nada hace referencia a otra cosa. El diario era un mero diario de casa y con el vocablo del rey confirmaba simplemente que había regresado de la cacería con las manos vacías. ¿Sabías que la hija de María Antonieta fue reina de Francia durante unas horas? De todos los hijos que tuvieron María Antonieta y Luis XVI, solo una niña sobrevivió. Algunos murieron por enfermedad a edad muy temprana y el delfín, el pequeño Luis, falleció en la cárcel a causa de los malos tratos que le dispensaron sus captores. La hija María Teresa, conocida como Madame Royale, sobrevivió a la tragedia de su familia y se casó con un primo suyo, Luis Antonio de Algulema. El padre de Luis llegó a reinar con el nombre de Carlos IX y, tras su abdicación, la corona pasó legalmente a su hijo, lo que convirtió a María Teresa en reina de Francia a todos los efectos. Sin embargo, el reinado de Algulema solo duró unos minutos, pues inmediatamente después de la abdicación del padre abdicó el hijo. Así la que fuera hija de los reyes guillotinados consiguió ser reina de los franceses durante 20 minutos. Existen otros monarcas que han reinado solo por el espacio de horas o minutos. Por ejemplo, el caso de Miguel, el hermano del zar Nicolás II de Rusia. Tras la abdicación de Nicolás en su nombre y el de su hijo, el trono imperial pasó técnicamente a su hermano, el gran duque de Miguel. Sin embargo, éste no tardó en abdicar a su vez, temeroso del cariz que tomaba los acontecimientos y, probablemente, presionado por todos. De esta forma, el verdadero último zar de Rusia fue Miguel II, que se mantuvo en el trono casi un día completo. Otro de los casos de soberanos por horas es el de la emperatriz china del siglo VI. En esta ocasión, su paso por el trono fue tan rápido que ni siquiera se ha recogido su nombre. Solo se sabe que fue hija del emperador Xiaomin, que murió asesinado por su propia madre. Fue precisamente ésta, la emperatriz Hu, quien diseñó un plan para que su pequeña nieta pudiera acceder al trono. Hizo pasar a la niña por un varón. El engaño duró apenas unas horas. Finalmente, todo se descubrió y el trono imperial pasó a manos de un pariente lejano. No queremos quitar la importancia a Edward Jenner, por supuesto. Fue gracias a él que la vacunación contra la viruela se perfeccionó hasta prevenir completamente el desarrollo de la enfermedad. Es mucho más lo que la historia le debe al gran médico. Pero no debemos olvidar de quien introdujo la idea en Europa. Fue Lady Mary Montagu. Intrépida y apasionada por el viaje, Lady Mary estuvo en Constantinopla en compañía de su esposo, que era embajador. Allí se percató de que los nativos utilizaron la inoculación para tratar la temible viruela. A su regreso a Inglaterra, Lady Mary hizo lo propio con sus hijos, lo que le valió durísimas críticas. Años más tarde, Jenner demostraba la validez de su teoría. Corría el año 1868. Londres se había convertido en la metrópolis más bulliciosa de Europa. El tránsito era caótico, por lo que se decidió instalar un aparato que ayudara a controlar el tráfico de vehículos y de personas. Así, el primer semáforo se colocó en el puente de Westminster. Sus señales de colores eran mecánicas y se movían mediante la propulsión de gas. Por desgracia, solo estuvo un mes en activo, pues tras una grave explosión de gas, se retiró de la vía pública. De los 35 monarcas visigodos, 12 fueron asesinados. Casi nada. Los casos eran tan evidentes que Gregorio de Tours, obispo historiado del siglo VI, acuñó un término para referirse a esta epidemia, el Morbus, Cotorum o Mal de los Godos. Entre los asesinados más destacados se encuentra el rey Agila, cosido a puñaladas en el año 554, y Torismundo, estrangulado en su lecho por sus propios hermanos. Entre tanta sangre y conspiración, llama la atención el caso de Eurico, uno de los mejores reyes del reino visigodo de Tolosa, que falleció por causas naturales a los 74 años. O al menos eso dicen. Luis Isabel de Orleans, una de las reinas más olvidadas de la historia de España, probablemente porque su marido, el efímero Luis I, solo reinó 11 meses. Sin embargo, durante su corto paso por la corte de Madrid, acaparó las miradas de todos y no precisamente por algo bueno. Luis Isabel provenía de la corte de Versalles y era nieta del mismísimo Luis XIV, pero durante su infancia creció completamente desatendida. Esto desató una serie de problemas emocionales que alcanzaron su zenith cuando la joven aterrizó en España. Los testimonios de la época cuentan cómo la reina se paseaba casi desnuda por su palacio, eructaba y se ventoseaba en público y alternaba episodios depresivos, durante los que no hablaba ni comía, con estado de auténtica euforia. Un personaje incomprendido que ha pasado a la historia como una de las reinas más excéntricas de España. Otra soberana que padeció severos trastornos de ansiedad fue la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. Es bien conocida la anorexia por la que Luisa Isabel de Orleans fue víctima, pues con sus 172 centímetros de altura nunca excedió los 50 kilos de peso. Parece ser que su anorexia se alternaba con episodios bulímicos, puesto se sabe que, a veces, podía comerse una caja entera de bombones en pocos minutos. La obsesión de Sisi por mantenerse delgada la llevaba a ingerir sólo leches y caldos, y al entrenarse diariamente en el gimnasio que se había instalado en sus aposentos. Alfonso XIII era un gran aficionado al cine, y eran señoritas con poca ropa. De hecho, siempre se ha rumoreado que fue el dinero del monarca el que financió la primera productora del cine pornográfico en España, la famosa Royal Films. Al menos, el nombre de la empresa era suficientemente sospechoso. En las películas que rodó la Royal, sólo se conservan tres, el confesor, consultorio de señoras y el ministro. El argumento parece ser obvio. Por cierto, las tres cintas originales se encontraron en un convento. Interesante, por cierto, este informe acerca de las anécdotas más curiosas de la historia, que seguramente seguiré desarrollando en los próximos programas de Épocas del Mundo. Soy Dani Arese, y los espero para un nuevo encuentro con los hechos de todos los tiempos y sus protagonistas. Hasta la próxima, y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.